Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado Yamada, pero no ignorado y mucho menos con este video en donde vamos a hablar del día de las revelaciones. Hoy 25 de agosto en la Gamescom se ha celebrado una recatafila de noticias muy positivas para la gente de Xbox y muy negativas para la gente de Playstation. Se acaba de confirmar lo que yo vine diciendo hace meses atrás, en el retraso de Horizon Forbidden West. Nadie daba un peso, no que el juego va a salir este año, que el juego va a salir este mes, que te hago una apuesta, que no pasa nada, que Sony lo tiene todo calculado. ¡Padrastro Choni! ¿Por qué nos has abandonado? En primer lugar nos dejas como unos payasos con abandones y ahora nos has prácticamente abandonado. ¡Abandone! ¡Abandonado! En juego no tiene nada. ¡Padrastro Choni! ¿Por qué nos has abandonado? Bueno, el Horizon Forbidden West se va para febrero del 2022. ¡Abandonado! ¡Apunte señor! Toda la info después de la intro de ZUGamer. ¡Comenzamos! Muy bien comunidad gamer, muchas gracias por su audiencia. Gracias por darle like a este video. Y no te doy las gracias si le das dislike a este video. Porque no aceptas la realidad, hermano. Como dirían nuestros hermanos mexicanos. Bueno, se celebró el día de hoy otro evento del Gamescom 2021. Lamentablemente, para los intereses de los Zonger fanáticos, no les fue muy bien. El evento se lo llevó prácticamente a las noticias de Xbox, que lo comentaré en otro video gracias a Halo Infinity. En donde ya comienza a revelarse, a despejarse las dudas. Pero en este video no vamos a hablar de Halo Infinity todavía. Vamos a hablar de el gran ausente para este año, Horizon Forbidden West. El cual va a llegar para 2022. El juego se estrenaría el 18 de febrero del 2022. Esta noticia se acaba de confirmar hoy. Yo lo vengo diciendo desde hace meses atrás. Cuidado, cuidado que esto ya me huele a retraso. Cuidado. Cuando Gene Ryan comenzó a decir, no, que no veía ese juego para este año, sino lo decía para el próximo, como lanzamiento para el próximo año. Prácticamente dejaba a PlayStation este fin de año sin juegos, sin nada. Sin nada que ver, sin nada que jugar. Bueno, si hablamos de forma realmente crítica y lamentable, eso no es cierto. O sea, juegos hay. Pero los bombazos exclusivos, los que te venden consola para padrastro Choni, no. Porque si vemos al frente todo el marketing publicitario, la estrategia comercial de la mano de Halo Infinity. Inclusive con una consola digna de colección por los 20 años de Halo, vemos que ahí las cosas van de otra manera, ¿verdad? Pero eso lo vemos en otro video. Solamente lo traigo a colación porque cómo deja mal parado a lo que es el andamiaje publicitario, la venta, la publicidad para esta campaña navideña. Ahora, PlayStation no tiene nada, que me traigan un juego exclusivo de PlayStation para campaña navideña, por favor. ¿Quién me trae? Nadie. No hay. Ahora, lo único que hemos visto estos últimos meses es solamente burla. La gente ha quedado como unos payasos abandonados gracias a la mano de Carcamán. Con la venia de Jim Lárgate Ryan y el tal Yoshida. Que se han encargado prácticamente de darle pues en rienda suelta a este señor Carcamán que se ha reído de todos los usuarios de PlayStation. Rumor tras rumor. ¿De qué más ha sobrevivido Padrastro Shoney? Del Deck Strider, el Director's Cup. Del Ghost of Tsushima, Director's Cup también. De refritos. Dos refritos, que por más que le ponga DLC, que escena borrada, que Director's Cup. Refritos, al fin y al cabo son refritos. Pero lo venden como gran juego nuevo. No es así. Rumores. Juegos refritos. Retrasos y ahora retrasos. Eso es la actualidad de Padrastro Shoney y su goxilesca PlayStation 5. Bien, pero algo bueno hay. Y es la actualización para Horizon Forbidden West, que es una noticia que también se dio a conocer en la Gamescom. La cual irá a 60 fotogramas por segundo. Una actualización que, felizmente y gracias a Dios, es gratuita. La verdad, eso extraña, ¿no? Por parte de Padrastro. Que sea gratuito, porque todos lo cobran, ¿no? Pero esta actualización para la gente que tiene su Horizon Surroundown es totalmente gratuita. La actualización para PlayStation 5, el cual se va a jugar a 60 fotogramas por segundo. Bueno, pues. Nada más. No hay más en el horizonte. En el horizonte que es de fin de año. Lamentablemente esto ya es oficial. Ya se acaba de confirmar. Nuestra amiga Aloy se retrasa hasta 2022. 18 de febrero de 2022. PlayStation no tiene nada. Ahora, ¿qué es lo que podría sacar PlayStation para que sus jugadores, sus gamers, sus usuarios se sientan tranquilos? A ver, hay Kena. Pero no es un juego realmente potente, triple A, que haga vender la consola, ¿no? Deck Luke. Un juego que es un exclusivo temporal que le pertenece a Bethesda de la mano de Xbox. Y no hay más. Kena. Deck Luke. Y nada más. Se acaba de retrasar este Horizon Forbidden West. Kena y Deck Luke. Como los puntales para campaña navideña. No te van a vender consola. Y mucho menos te van a vender grandes juegos en gran cantidad. La única estrategia para la padrastro Johnny de vender la consola de PlayStation 5. Se tenía la esperanza de que pueda salir un bombazo como Horizon Forbidden West. No va a pasar. Y por eso entonces. PlayStation no asistió al E3 porque no tenía nada que mostrar. No asistió a la Gamescom porque no tiene nada que mostrar. Y no va a asistir tampoco a eventos posteriores. Se sigue esperando el evento posterior y el E3. El cual padrastro Johnny no le dio la gana de ir. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Entonces nos damos cuenta. Toda esa gran publicidad engañosa por parte de padrastro Johnny. Vendiéndote una consola. Vendiéndote con la publicidad. Vendiéndote con el trailer de Horizon Forbidden West. Que sería por lo menos lo único destacable para este 2021. Y terminar el año por lo menos en azul. Y eso. Por lo menos el año para la que la gente sonyeriana y fanática. Puede estar tranquila con su goxilesca PlayStation 5. Pero ni eso. Entonces la gente ha comprado la consola. Con el ánimo de jugarse la segunda entrega de Aloy. Y no va a haber absolutamente nada. Lo único que le queda es jugarse a Kena o Dead Gloops. Que le pertenece a Xbox. Una exclusividad temporal. Como usuario de PlayStation 5. Están totalmente abandonados. Abandone por la gente de Jin. Lárgate raya. Y acá no es el tema de que la pandemia. De que ha hecho esto aquí y lo otro. Y ha hecho sucumbir las entregas. No, no, no. Si nosotros vemos a la gente del Xbox. Vemos que todo está cronometrado, parametrado, fechado. Y todo está saliendo a pedir de boca. Este año es el año de Xbox. No hay ninguna duda. Que el que diga lo contrario. Es un completo o uno. Ignorante porque no sabe de información. Solamente ve al chupetero. A Pijitmanidón y a menos gamer. Y de ellos se entera. No hay más. Por eso vive engañado. O simplemente es un fanático. Que no se da cuenta. Más allá de sus narices. Entonces. La publicidad engañosa siempre ha estado presente. Con PlayStation. De acuerdo. Yo me acuerdo por ejemplo. El Killzone. El Killzone 3. Si mal no recuerdo. Háganme recordar por favor. Si la memoria no me falla. Cuando te vendieron ese trailer. Alucinante. Un trailer realmente espectacular. Y el juego. Al final no pasó nada. No era ni el trailer. No pasó nada. Pura mentira. O sea. Luego la consola 4 Pro. 4K. La PlayStation 4 Pro. Otro engaña muchachos. Entonces. Padre Astro 8. Siempre ha estado metido. En estas notas de. Del engaño. Publicitario. De decir cosas que no son. Hasta la misma PlayStation 5. Y su. Su fotito. Ahí pegado. En 8K. ¿De dónde? Hasta seguramente. Pijinban y don. No, no. Seguramente no me equivoco. Pijinban y don. Decía. Para sacarle el máximo provecho. De la PlayStation 5. Cómprese su TV. Su TV 8K. ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Dónde hay contenido 8K? ¿Dónde hay contenido? ¿Dónde hay contenido 8K? No puede ni con 4K nativo. Vemos que la Goxilesca no es una consola de nueva generación. Y lo vendían como consola de nueva generación. La gente de Padre Astro 9. Gracias a todo el armaje publicitario. De todas las páginas web que apoyaban. Porque habían recibido su rica mermelada. Su rica mermelada. ¿No? Que tiene el RNA 2.0. Que tiene la última actualización de NVIDIA. Que el SSD es super mágico. Que los TeraFlows. Que la GPU. Que la CPU. Y al final. ¿Y al final qué pasó? Una consola totalmente desfasada. No corre con la tecnología de nueva generación. El tagmentado ese de mágico. Es más lento que pizarro en la selección. Un diseño totalmente aparatoso como la Goxilesca. Y el tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. Pero no tanto tiempo tampoco. Pero el tiempo al final. Estuvo del lado. De los que defendieron a capa y espada. La verdad. De esta mentira de consola. De esta mentira. Y este engaño publicitario. De que juegos que se vendían con trailers. Y que no van a salir. Y eso ya lo sabían desde hace meses. Y aún así seguían vendiendo con el trailer de Playstation. Para vosotros jugadores. No tiene juegos. ¿Para qué te vas a comprar una Playstation 5? Si todos los juegos también salen en Playstation 4. ¿Para qué vendí mi Playstation 4? Si todos los juegos están saliendo ahí. Y hay un documento en el cual dicta. Que Playstation 5 no se va a comprometer. Con juegos exclusivos de Playstation 5. Hasta principios o finales del 2023. Por lo tanto. El 2022 también va a ser de Playstation 4. Prueba de ello es que el Horizon. Forbidden West. Que se retrasa para el próximo año. También va a salir para Playstation 4. ¿Se dan cuenta? Entonces. Todos los juegos que salen en Playstation 5. Como grandes abanderados de nueva generación. Donde Jim Largate Ryan se llenaba la boca. No. La gente quiere juegos nuevos. Que no lastren la antigua generación. Y miren lo que está sucediendo. No tiene juegos. Todos los juegos salen prácticamente en Playstation 4. El único. Que yo recuerdo. Es Demolson Remake. El cual hay una. Hay un rumor que también va a salir para Playstation 4. Y el Ratchet y Clank Rift Apart. Un juego que. Lleno de publicidad. El cual. La verdad. Lo he jugado. No es la gran cosa. Y lo que hace el SSD. Lo hace también. Otro. Otros programas de videojuego. De esta. De la anterior generación. No hay nada. Por qué sorprenderse. Claro. Pero si te meten. Que la publicidad. Del cual siempre. Se ha sostenido. Padrastro Choni. Al final. Pues todos. Quedan engañados. Y ahora. Abandonados. Abandone. Total. Por parte de Jim Largate Ryan. El cual. Yo he pedido. En anteriores videos. Y me afirmo. Otra vez. Pido la dimisión. De Jim Largate Ryan. Y el señor. Yoshida. Por traer todo. Este andamiaje. Paupérrimo. Un andamiaje. Publicitario. Engañoso. Una consola. Que no es de nueva generación. Juegos. Que son retrasados. Y no hay absolutamente nada. ¿Cuál es el motivo. Por el cual. Uno se pueda comprar. Una Playstation 5. Que no hay ningún motivo. El único motivo. Sería pues. Que te sobre la plata. O quieras estar. Con las últimas consolas. De última generación. O tengas un canal de YouTube. Como mi persona. Pues para hablar. De la goxilesca. Y hablar con propiedad. Tuve que hacerme. Con una goxilesca. Al igual que la serie X. También. Pero usted. Señor. Usted. Gamer. Usted. Se comprar. ¿Para qué se comprará una Playstation 5. Si todos salen Playstation 4. ¿Para qué? ¿Cuál es su motivo principal? Si vemos que la fecha. Los juegos que van a salir. No hay absolutamente nada. Solamente está Kena. Deck Look. De Bethesda. Lanzamiento. Temporal. Exclusivo. Y. No hay otra cosa. No hay más. O sea. Y unos juegos indie. Indie por ahí. Y ya está. Te vas a comprar. Tu Playstation 5. Para jugar Kena. ¿En serio? Te vas a comprar. Tu Playstation 5. Para jugar. Deck Look. ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué esto no dice. Pijín Manidón. El chupetero gamer. Menos gamer. Mi colega Lorqueso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Claro. Ellos no. No quieren ir. En contracorriente. Quieren ir. Diplomáticamente. El país es Sanger. Que siga siendo Sanger. Que siga siendo Azul. Llenos. De ignorancia completa. Para que no se den cuenta. De lo que verdaderamente. Es lo mejor. En este caso. En opciones de videojuego. El Game Pass. La Xbox Series X. La Xbox Series S. La misma Xbox One X. Pero. ¿Para qué? Si yo digo algo en contra. Me van a cerrar el caño. No me van a invitar. Las empresas. No van a venir por acá. No van a venir por allá. No me va a haber monetización. Me van a dar dislike. ¿En serio? Bueno. Este canal es independiente. Y puedo decir a mí. Lo que yo crea conveniente. Sin estar haciendo arrodillado. Y hablar. Obviamente flores. De una empresa que. Este año. Lo ha hecho todo mal. Playstation este año. Lo ha hecho todo mal. Y lo dije. Todo lo que comienza mal. Termina peor. Lo dije. Y está grabado. Lo dije. Y ahí están las consecuencias. Cuando yo decía. Esta Playstation 5. Es una consola desfasada. Todos se me tiraban encima. Que eres un hater. Que eres un tóxico. Que eres un mentiroso. Que eres un ignorante. Bla, bla, bla. Guerra de consolas. Tu canal se va a caer. Eres nocivo. Eres enemigo de los videojuegos. Solo disfrútalo. No tienes que hacer otra cosa. Y tuve razón o no. Tuve razón. Que la consola es una consola desfasada. Si, verdad. Verdad. Si. La doxilesca Playstation 5. A pesar de su gran tamaño. Y su tecnología de anterior generación. Es una de las más vendidas. Y por qué. Gracias a la publicidad. Gracias a la prensa mermelera. Gracias también a una comunidad arraigada a Playstation. Que no quiere conocer otra cosa más que Playstation en su vida. Y que también se resuelve por la publicidad que le meten todos los días. Y parte culpa del mismo usuario de no conocer. De no querer saber más en el mundo del videojuego. Y bueno. Aquí está SiuGamer para decir las cosas como son. Y gracias a este canal. Aunque pequeño. Pequeño. Lo sé y lo admito. Pequeño. Porque va a ir contra la corriente. No es un canal que. Ay si Playstation. Ay que. El Horizon Forbido de Wiese ha retrasado. Pero es porque lo van a hacer mejor. Es porque lo van a hacer bacán. Y va a llegar el 2022. En febrero. Y va a estar todo. Y es porque. Por el bien del juego. Claro. Si yo hablase así. Live. 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 Visualizaciones. Me invitan al programa. Me abren las puertas por acá. Pero no. Que no es así. Que no es así. Yo con esta pequeña contribución. Y me puedo jactar de eso. Me puedo jactar de eso. Hay bastantes. Usuarios. Que ven este canal. Y que gracias a esta información. Cierta. Han adquirido. Una Xbox Series X. Han adquirido. Una Xbox Series X. Y han abierto sus ojos. Si. Si. Un gamer tenía razón. Como he podido estar ciego. Y se. Como he podido estar cegado. Y no poder ver. La maravilla. Que nos ofrecen servicios y tecnología. La gente de Xbox. Como he podido. Perder mi dinero. Mi tiempo. En una consola. En donde se me inunda de publicidad. Gracias a Tissue Gamer. He conocido lo que es Xbox. Porque aquí nadie conoce Xbox. Y gracias. A la libertad de expresión. Que nos da. YouTube. Varios usuarios. Se han comprado las Series X. Por ver este humilde canal. Y yo vuelvo. A preguntarte. Usuario. Que es lo que te motiva. A comprarte una Playstation 5. En este momento. Dime. Y yo. Te voy a decir solamente esto. No tiene juegos. Consola desfasada. Tamaño goxilesco. Engaña muchachos. En todo sentido. Ni siquiera puede. Con los juegos. A cuatro cara. Tivo. En algunos y en varios juegos. Publicidad engañosa por doquier. Mermelada por doquier. Y aún así. Padrazo Rochone. Lo único que le importaba. Era vender. Engañándote con trailer. De Horizon Forbidden West. El cual. Se ha retrasado. Para el 2022. Que no tiene nada. No tiene nada. No tiene juegos. Yo recuerdo. Y yo recuerdo. Cuando decía. La gente. Tóxica. Hater. Xbox no tiene juegos. Xbox no tiene nada. Y ahora. ¿Cuál es el presente de Playstation? Respóndase. ¿Cuál es el presente de Playstation? Tú que eres soñer fanático. Que corre sangre azul por tus venas. ¿Cuál son los juegos de Playstation 5? No hay nada. ¿Te vas a comprar Playstation para jugar Kena? ¡Bravo! Sale en PC también. Sale en PC también el Kena. Por si acaso. No te has enterado. Bueno. Bueno señores. Es lo que hay. Lamentablemente. Este año 2021. No ha sido. Uno de los mejores años. Para Playstation. Creo que ha sido. El peor año. Cuando uno se da cuenta. A partir de que la empresa. Se supone que es una empresa grande. De videojuegos. Que domina. El mercado. En varios países. Del globo terráqueo. El Playstation. Te dice. No vamos a asistir al E3. Desde ahí comienza. Primero la soberbia. Segundo. Que te deja. Un poco dubitativo. Y pensando. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechar el E3? Seguramente. Van a hacer su propio evento. Y mostrando que. Ah. No tiene juegos. A partir de ahí. Te das cuenta. ¿Cuál es la política? De Padrastro Choni. Yo lo dije. Hace tiempo. El año pasado. Inclusive. La política de Padrastro Choni. Es. Simplemente. Lucrar. A como dé lugar. No hay mejor servicio. Para el usuario. No hay juegos. Realmente. En fechas respetables. Se van a retrasar. Simplemente. No va a haber inversión. Como hubo. En un momento. No. No va a haber. No hay. Inclusive. Se ha disminuido. La inversión. De Playstation. En sus juegos. Pero. Eso está. Oleado. Y sacramentado. En documentos. Que se dieron a conocer. El año pasado. Y nadie dice nada. Prueba de ello. Es el inefable. Jim. Lárgate Ryan. Y la política austera. De Playstation. La política austera. De Playstation. Ustedes creen. Que si hubiesen invertido. No creen. Que los juegos. Hubiesen llegado. En este año. Por lo menos. El Horizon. El Horizon Forbidden West. Metiendo más recursos humanos. Para hacer el juego. Sea de donde sea. Desde su casa. De su baño. De su comedor. Desde el jardín. Trabajando. No hay inversión. No hay dinero. No hay dinero. Inclusive. De la misma división. De videojuegos. Han tenido que sacar dinero. Para poder reflotar. Otras divisiones. De Padrastro. Chani. Sin contar. Las otras. Que ya han fracasado. Cuidado. No lo digo yo. Están en documentos. Que se postearon. Y se visualizaron. Y se dieron a conocer. El año pasado. Yo nunca he mentido. Yo nunca he sido gente. Yo siempre he brindado. La información. Correcta. Pero que nadie quería escuchar. Nadie se quería enterar. Todos estaban callados. Pijin Manido. Menos gamer. Ay no. Ay no. Ay si digo esto. Ya no va a venir el juego. Si no digo esto. No va a venir el merchandising. La mermelada. Y como. Y como después. Entonces pues. Y luego esta misma gente dice. Y por eso Xbox no viene al Perú. Y por eso Xbox no viene. Claro pues. Claro. Claro. Si vas a informarte solamente de una empresa. No te conviene que venga la otra. ¿Verdad? Salvo que esté jugando a dos cachetes. Pero a padrastro no le gusta que juegues a dos cachetes. O estás con ellos o estás con nadie. Es así. Es la verdad. O estás con ellos o no estás con nadie. Entonces para qué va a entrar Xbox. Para qué voy a informar de Xbox. Si depende de la mermelada. La mermelada azul ya no me va a caer a mí. Entonces esos intereses. Esas informaciones son sesgadas. Manipuladas. Y el usuario. Se lo cree todo. Entonces depende del usuario. Buscar canales informativos independientes. Como el mío. Y como otros. Para poder darse cuenta. Se le engaña a muchachos. Que es PlayStation. En este momento. El peor año de PlayStation. 2021. No sé si otro año habrá sido peor. Pero todo comenzó también con la. Payasada de la PlayStation 4 Pro. Pero este año ha sido peor. Porque este año no hay juegos. No asistió otra vez al E3. Segunda vez que no va al E3. Cuidado. Cuidado. Y ha quedado. Y ha quedado demostrado. Que el E3 es el Oscar de los videojuegos. No puede decir en contra del E3. Pero claro. Hay los mermeleros. Los comechados. Los arrastrados. Los arrodillados. Diciendo. No. El E3 ya no pasa nada. Ha perdido su brillo. El E3. ¿Para qué sirve el E3? El E3 ya debería desaparecer. Esa misma gente. Es la que ve el E3 de este año. Con una audiencia increíble. El cual padrastro Chorino fue. ¿Por qué? Porque no tenía billete. Para poder alquilarse su espacio de 2x4. Y exhibir sus juegos. Esa es la verdad. No tiene dinero. Lo dije. Va a disminuir el ingreso de dinero e inversión. A la gente de división de PlayStation. Está publicado del año pasado. Y una de las primeras consecuencias. No ir al E3. Porque ir al E3 es una inversión de dinero. Y lo hizo otra vez. Segunda vez que no va. Por eso pues. PlayStation en este momento no está para invertir. Está solamente para recibir dinero. A costa. Acomode el lugar. Engañando con abandone. Retrasando juegos y vendiendo publicidad engañosa. No invirtiendo absolutamente nada. En una coxilesca y desfasada PlayStation 5. Esa es la verdad. Si tú no quieres asumir eso. Si tú no me quieres creer. Y sigues creyendo la pijín manidón. El chupetero gamer. Menos gamer. Luego no te arrepientas. Porque estás dejando pasar. A una verdadera consola de nueva generación. A un servicio realmente premium. Y generoso con los gamers. Que es el Game Pass. Esa es la verdad. Les deseo saber tus comentarios. Del fracasado momento de PlayStation en este 2021. Y su coxilesca PlayStation 5. No hay juegos. No hay nada. De cierto total. Abandon it. Para más información del mundo que te apasiona los videojuegos. No olvides suscribirte a mis redes sociales. En el Facebook. En el Instagram. Y en el Twitter. Yo soy SiuGamer. Y si Dios quiere. Nos vemos en otro próximo video.